La anonácea estaba en un peligro ya crítico. Llega el proyecto Covima y nos toca con esta especie y nos damos a la tarea de ubicar ejemplares dentro del bosque de parientes silvestres como la guanábana cimarrona. Identificamos bien estos ejemplares, estos portagramas, colectar semillas y llevarlas a un pequeño micro vivero con bolsa para reproducir esta especie. Tanto dentro de nuestra área como en las comunidades que nos rodean al área protegida de los bosques. El objetivo fundamental son las anonáceas, rescatar esta especie que se planta un poco en las otras áreas. Aquí se reproduce bastante bien. En este momento tenemos tres hectáreas plantadas y vamos a establecer otras especies cimarronas silvestres como la guanábana cimarrona y el vagá. En este proyecto Covima somos afortunados porque ya se veía en nuestra comunidad la falta de rescatar la fruta vagá. Es bastante resistente porque por este pueblo pasan bastantes ciclones y ella es de los pocos árboles que queda. Los suelos de aquí de nosotros son suelos súper salados o salados y esa planta siempre ha sido muy resistente a esos tipos de suelo. Todos los pescadores, mi abuelo cuando iban a pescarse siempre decían un refresquito de fruta vagá para llevarnos para la pesca, para merendar. Siempre, siempre hubo aquí en la costa. Gracias. 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 Gracias.